Primer lugar, tenemos el Garmin Forerunner 55, un reloj inteligente para running con GPS. Utiliza perfiles de actividad para carrera, natación, ciclismo y más. Los entrenamientos diarios se adaptan a tu nivel físico. El pronóstico de carrera orienta tus tiempos para 5K, 10K y maratones. Sensores GPS, GLONASS y Galileo para precisión óptima. Crea tu entrenamiento o descarga un plan de Garmin Coach. Monitorea frecuencia cardíaca, estrés, edad fisiológica y más. Autonomía de hasta 2 semanas en modo smartwatch. Hasta 20 horas de uso en modo GPS. Compatible con correas de desmontaje rápido de 20 mililitros. Tamaño de pantalla, 1.04 pulgadas. Pantalla visible a la luz del sol, transflectiva. En segundo lugar tenemos el Garmin Forerunner 165, un reloj inteligente que te acompaña al correr con GPS y pantalla táctil AMOLED. Disfruta de métricas optimizadas y planes de entrenamiento personalizados. Incluye Garmin Pay para que dejes el efectivo en casa y ofrece una autonomía de 11 días. Consulta todos tus datos en una pantalla AMOLED brillante y fácil de usar. Elegante, ligero y disponible en varios colores. Con un tamaño de caja de 43 cilinémetros. El estado de entrenamiento te muestra cómo tus ejercicios mejoran tu forma física. Recibe sugerencias de entrenamientos diarios adaptados a ti. Comienza tus mañanas con el Morning Report. Obtén una visión general de tu sueño, recuperación y entrenamiento. Conoce el estado de tu frecuencia cardíaca en un vistazo. Paga sobre la marcha con los pagos contactless de Garmin Pay. Disfruta de hasta 11 días de batería en modo Smartwatch. Y hasta 19 horas de energía en modo GPS. Perfecto para tus aventuras. En tercer lugar, tenemos el Garmin 4Runner 255. Recibe la información de entrenos y recuperación que necesitas para anotar tu mejor tiempo hasta la fecha. Obtendrás una visión general del sueño, el estado de VFC y la sesión de entrenamiento diaria con tu Morning Report. Carga menos y entrena más con hasta 14 días de autonomía de la batería en el modo Smartwatch. Y hasta 30 horas en el modo GPS. Desafía tus límites con la función de triatlón integrada y más de 30 perfiles de actividad. Planifica tu estrategia con sesiones de entrenamiento diarias recomendadas, detalles del proyecto y mucho más en el widget de carrera. Utiliza un conjunto completo de métricas avanzadas y herramientas de entreno para alcanzar tus objetivos. Vaga el café después del entrenamiento con los pagos con taglés de Garmin Pay. Si deseas adquirir alguno de estos tres modelos, puedes encontrar los enlaces en la descripción.